Mi nombre es Juan José y hoy les hablaré sobre la cultura de los huerijíos. Las primeras referencias datan de la evangelización de la región por parte de los misioneros jesuitas españoles hacia 1620, los cuales iniciaron el contacto con los sinampas, gradualmente atrayendo también a los huerijíos, nombrados también bairios. La cultura huerijía aparece siempre en relación con las culturas de los tarahumaras y los kaitas, etnias cuyos elementos constantemente perciben en su cultura, tradiciones y modos de vivir. Y también son perceptibles ciertas influencias de los mayos, son pocos los restos arqueológicos que se han localizado en la región, que además no necesariamente son de sus antepasados. Existen algunas pinturas rupuestres, mismas de los macaragüe, atribuyen al tiempo en que los antepasados vivían en algunas cuevas. La mesa de metapapo, de épocas recientes como pinturas el cura, por sus elementos lingüísticos, se le ha caracterizado como descendientes de los mogollón. Pero aún hoy, en 2012, las investigaciones no permiten extraer conclusiones definitivas de tal filtración. Los huerijíos son un reducido grupo indígena que habita en el norte del país, en la Sierra Madre Occidental, en un área comprendida en parte del suroeste de Sonora. Así como la porción del suroeste de Chihuahua, parte alta de la Sierra Tarahumara, los huerijíos se dividieron en dos grupos hasta la fecha se conservan. Los huerijíos de Chihuahua, lingüísticamente más emparentados con la lengua tarahumara y los de Sonora con mayor dependencia de la vertiente de Caíta, representando por los yoremé mayos. El pueblo denominado huerijío que significa gente o las personas que hablan la lengua huerijía se denomina huerijío. En Chihuahua, huerijío. En Sonora, macaragüe o macarigüe. Significa que agarran la tierra o los que andan por la tierra. Paros de documentos históricos hacen referencia al nombre de los íos, varoíos, huerijíos y huerijíos. Los huerijíos, lingüísticamente, pertenecen al grupo náhuatl, troyo y uta. De acuerdo con la Inali, familia primacora. De esta lengua se reconocen dos variantes, que representan un vínculo entre los tarahumaras y los mayos. En general, la población es bilingüe, a excepción de algunos ancianos que no saben español. Entre ellos hablan el huerijío para comunicarse con autoridades y funcionarios no indígenas que emplean el español. En algunas ceremonias se dice que el español es parte de un discurso, de un ritual. En cuanto a la vestimenta de los varijíos, el hombre usa pantalón de mezclilla con camisa normalmente a cuadros y un sombrero de palma de los que tejen las mujeres. En cuanto a calzado, algunos usan teguas, especies de zapatos de cuero cruzado cerrado hasta el tobillo, con una suela de hule de llanta vieja y la mayoría calza de cuarache de tres puntas. Consiste en una suela de llanta con tiras de cuero que pasan entre dedo gordo del pie y sube hasta el empeine para atarse a los tobillos. Las mujeres usan falda y blusa, con una pañoleta para sujetarse el pelo y pantalones cuando hace frío. El traje ceremonial de los varijíos es el mismo que el del diario, añadiendo un cinturón con cascabeles sobre la cintura, la máscara en la cabeza y los tanivares en las piernas. En cuanto a sus creencias religiosas y la de tradición oral, están relacionadas con la naturaleza, el agua, la tierra, la virgen, la madre de todos y con Dios, el creador del hombre. Simbolizado por la cruz, por la cual puede observarse en las casas y en las milpas, o también pendiente de una cadena. Sobre el cuerpo, como protección contra accidentes y enfermedades. En lo que respecta a su alimentación, la dieta guarijía es completamente con productos silvestres reconectados por ellos mismos, tales como quelites, nopales y tunas, chichivo, chiltepín, guachichir, tesquite, pitaya y chatle. Respecto al aporte de proteína animal, consumen carne de venado, jabalí y paloma, y eventualmente pescan bagre, lovina, mojarra y matalote. Cabe destacar que la incorporación de proteína animal a la dieta guarijía es cada vez más precaria debido a la sobrepoblación de los animales comestibles, y en caso de la pesca, a la disminución del río caudal mayo, pues sus aguas se destinan a las precios de irrigación. Las celebraciones del pueblo guarijío se reducen en algunas fiestas santorocal católico, en las cuales se interpretan zonas nativas acompañadas con danzas típicas, como la tarugada y la pascola, y se montan representaciones estatales propias del pueblo, entre las que destacan la del coyote, que es perseguido por un cazador para matarlo y así evitar que perjudique sus sembradíos. Esta fue una cultura que tuvo gran influencia en conocimientos y aportaciones religiosas para sus pobladores. Bueno, esto fue una breve información sobre la conformación de la agricultura guarijío. Gracias por su atención.